Comienzan los incrementos injustificados al pasaje en el transporte público en su modalidad de taxis foráneos. Concesionarios y conductores de taxis del sitio San Andrés Autlaetla han comenzado a realizar incrementos de 5 pesos a su tarifa establecida, en lo que llaman parada mínima. Sin embargo, el titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, Francisco Javier García López, descartó que se hayan autorizado dichos incrementos. Hemos dicho que no podemos aumentar la tarifa si no tenemos un servicio lo suficientemente digno, limpio, transparente, seguro, que la propia ciudadanía reconozca que vale la pena aumentar la tarifa. No hay ningún aumento. Quien venga haciendo los aumentos viene infringiendo la ley. No hay ningún aumento de tarifa. ¿Está el Estado en condiciones para soportar un incremento en las tarifas? No hay ningún aumento. No lo estamos viendo muy próximo, pero sí estamos sentando las bases, porque también de parte de los concesionarios hay una demanda. Ha subido el combustible, ha subido las refacciones y es una demanda que entendemos, pero tenemos que generar un servicio lo suficientemente digno que la ciudadanía misma reconozca la posibilidad del desliz de este aumento. García López aseguró que no están siendo autorizados ningún tipo de incrementos en los pasajes del transporte público del Estado. Mencionó que para que exista un incremento en las tarifas, los propios usuarios deben de estar conformes con la calidad del servicio que se brinda por parte de los choferes de las unidades. Puntualizó que quien esté realizando incrementos en el pasaje está infringiendo la ley, lo que los haría acreedores a una sanción o la suspensión definitiva de su concesión. Por su parte, los pobladores se dijeron inconformes con el alza de pasaje al perjudicar mayormente la solvencia económica de las familias, ya que más del 50% de la población se sostiene a través del trabajo de campo. Mi opinión al respecto es que está afectando la economía de nuestra comunidad en el sentido de que la mayoría de los pobladores de Sautla son campesinos. Van ganando un salario de 150 a 200 pesos. Imagínense, de 150 se están llevando alrededor de 40, 50 pesos los niños que van a la secundaria, tanto de Reyes como de Tla. Es un alza injustificada que creo que la autoridad no está tomando en cuenta la opinión de la ciudadanía, esa es mi inconformidad. El titular de la Cevita reconoció que actualmente existen prácticas con los concesionarios del transporte público, sin embargo, dijo, los posibles incrementos no están próximos a aplicarse en el Estado, debido al panorama que atraviesa la entidad. En el caso de los concesionarios del sitio de San Andrés Sautlaetla, los conductores del servicio público han comenzado a justificarse con un documento firmado por la anterior administración de Cevitra, documento que ha perdido su validez, de acuerdo con Francisco Javier García López. En el caso específico de San Andrés Sautlaetla, de la delegación de Etla, hay un incremento ya de 5 pesos a la tarifa y se justifican con un documento supuestamente firmado por la Cevitra. ¿Qué conocimiento tiene usted? Ese documento fue firmado con anterioridad, les dejaron llegar hasta cierta cantidad. Les hemos solicitado que no pueden pasarse más de lo autorizado y que quienes se pasen de lo autorizado corren el riesgo de ser sancionados, de llegar incluso a la suspensión de su concesión. ¿Hasta el momento no hay ninguna autorización? ¿Ninguna autorización entonces? Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.